El día de hoy voy a hablar un poco sobre mi experiencia en la implantación, el diseño y implantación de lo que son las cinco heces. Tenemos otros webinars donde hablamos de esto. Yo los invito a que los vean con más detalle, donde detallamos cada una de las heces. Sin embargo, le he llamado lecciones aprendidas porque creo que vale la pena mencionar que el gran reto que tienen las organizaciones va en términos de las diferencias en el lenguaje y el entendimiento de las cinco heces que se tiene. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar también que se implanta una por una, pero no tienen una estrategia. Se mide básicamente la actividad, pero no se mide el impacto. Y tampoco se tiene el apoyo de alta dirección o se tienen estructuras específicas donde personal de la organización le dedique tiempo específico a este programa o sistema de cinco heces. También hemos visto que está aislado de los sistemas de mejora continua. Y por supuesto, es muy común ver que se les capacita en cinco heces, pero no se les dan herramientas ni habilidades de mejora continua. Entonces hay un divorcio absoluto entre cinco heces y todo lo que sería un sistema robusto de mejoramiento continuo. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las experiencias. Parte uno de lecciones que yo he aprendido en esta materia de las cinco heces. Lección número uno es cómo desarrollo un lenguaje común en materia de cinco heces y de mejora dentro de mi organización. Les reitero, no son necesariamente recomendaciones. Puede ser que no sean exactamente para el problema que ustedes tienen, pero a mí en lo particular me ha funcionado muy bien. Entonces, bueno, ¿qué y para qué son cada una de las cinco heces? Tú puedes, tú que has enseñado a las cinco heces, sabes qué son y sabes para qué son y dónde están estos beneficios y cómo se relacionan con toda la articulación del gran sistema que se llama organización. Entonces este es un tema que difícilmente se logra capturar en la alta dirección. O sea, no me refiero a que los que están haciendo cinco heces en la línea no sepan qué es. Sin embargo, no necesariamente los directores generales o el cuerpo ejecutivo entiende que son las cinco heces y cualquier tipo de proyectos de nivel transformacional tienen que hacer los directores para que esto funcione. Entonces, bueno, y esto obedece por un lado a las diferentes traducciones que se han dado pues del japonés al inglés al español que no necesariamente nos dicen qué es lo que realmente son las cinco heces. Entonces, brevemente, ¿cuál es la lección para mí? Es un aprendizaje mío, mío también. La primera S se llama serie, eso ya yo creo que muchos de ustedes lo conocen, la primera S, y suele ser definida como lo pueden ver ustedes ahí en la lámina que dice clasificar y disponer. Algunos dicen separar, está bien, no importa, separar lo necesario de lo innecesario en mi lugar de trabajo. Pero lo que difícilmente se entiende en la primera S y difícilmente lo entienden los directivos es que es lo último que está en ese párrafo que ustedes pueden leer y lo que dice es actuar sobre las causas. La lección importante de la primera S, para mí al menos, es que, y bueno, y para muchos japoneses, tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de análisis causa-raíz. Es decir, la primera S lo que busca es que las personas se cuestionen el por qué te llenas de cosas que no son necesarias y por qué las cosas que son necesarias no están. Si es una fuga, si es un acto inseguro, por qué se da eso, por qué se tiene, por qué se oxidó, por qué se dañó el producto. Lo importante no es separar, que es lo que dice la palabra, lo importante es investigar las causas del por qué suceden las cosas. Y entonces, si me quieren creer, pues la primera lección es análisis de causa-raíz. Esa es la primera S. Que se diga en japonés, como se diga, si lo buscan en un diccionario, pues claro que tiene que ver con arreglar, clasificar y disponer. Pero la esencia es que tú desarrolles esta capacidad de hacerte la pregunta o usar la regla de los cinco por qué es. En segundo lugar está Seaton. Y Seaton, bueno, pues quizá el error más común es que todo mundo lo dice como si fuera acomodar, ¿no? Voy a acomodar. Pero en esencia es organizar. Y esta parte de la organización tiene que ver con la eficiencia. Es decir, ¿cómo puedo ser yo más eficiente en el manejo de mis tiempos? Entonces, si se fijan, pues la manera en que luego nos han enseñado las cinco veces es totalmente insuficiente, porque estamos pensando que lo único que hay que hacer es acomodar las cosas de una manera en la que sea rápido el acceso y demás. Pero finalmente, todas las reglas que tienen que ver con la segunda S. Y yo les recomiendo que vean nuestros webinars y nuestros tips and bits en nuestro canal de YouTube, donde estamos hablando de los diferentes tips de la primera S, los diferentes tips o reglas de la segunda S, porque son bastantes. Hasta una que se llama regla de fácil, fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver. Pero hay otras. Entonces, la segunda S tiene que ver con la palabra eficiencia. Entonces, uno tendría que empezar a ver dónde hay retrabajos, dónde hay problemas, dónde no sale bien a la primera vez. Y esto, pues evidentemente, si te regresas a la primera, pues tiene que ver con el análisis causa raíz, ¿no? Entonces, las mejoras que tú estés haciendo en cinco S en la segunda S necesariamente tienen que estar empezándose a ver reflejadas en indicadores que tengan que ver con calidad, costo, tiempo y servicio, ¿no? La tercera S es quizá la más incomprendida de todos. Yo creo que es la que hay que sentarse a explicarle muy bien a todos los directores y a ustedes que hoy nos escuchan. Todo el mundo dice que es limpiar. Y pues sí, la palabra japonesa en C y SO es limpiar, pero no es limpiar. La verdad es que la verdadera esencia de la tercera S es inspeccionar, es checar, es verificar. ¿Se acuerdan de PDCA? Pues es la C, C de Carlos. Esto lo que quiere decir es que tú tienes que diseñar mecanismos que te permitan estar verificando los puntos de control o los checkpoints, es decir, dónde y cómo estás en cada uno de los puntos que garantizan la integridad, la seguridad, la calidad, el costo y el tiempo en una operación. O sea, limpiar por limpiar no sirve, pues eso no es lo que busca la tercera S. La tercera S es limpiar como forma de inspección para que tú puedas saber si no hay fugas, si se perdieron las condiciones originales de los equipos, si están todos los letreros en su lugar, si las personas están tomando correctamente decisiones, si no hay material extraño, basura dentro del área de trabajo, pero no es limpiar. El lugar más limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Y entonces esta tercera S es quizá la más incomprendida de todos. Todo mundo se pone a limpiar y sobre todo si te dicen que mañana hay auditoría, pues hoy ya estás barriendo. Eso no sirve. La tercera S es lo importante saber qué vas a verificar cada vez que limpias, cada vez que escaneas, cada vez que lubricas, cada vez que haces un chequeo, un escaneo del área. Eso es lo que significa la tercera S. Y como ustedes podrán entenderlo, no todo mundo lo ve así. Y si los directores no lo entienden de esta manera, entonces no hay relación entre las cinco S y otros sistemas que a lo mejor ustedes están implementando, como podría ser TPM o podría ser LIN o lo que ustedes gusten. A final de cuentas, limpiar pues no es el punto, sino es empezar a tener estos elementos, hojas de control, hojas de medición, donde hay tolerancia, especificación, etcétera, hojas de ingeniería industrial, que permiten saber cómo está el estado de la operación. La cuarta S definitivamente se estandariza. Eso en ese yo creo que si la hacemos bien, tiene que ver con los diferentes sistemas que nosotros utilizamos para estandarizar. Ahí yo creo que no hay mayor duda. Y la quinta S también se confunde. Se le llaman de distintas maneras, pero la quinta S lo que busca es qué tipo de actividades tú vas a estar haciendo periódicamente una vez que estandarizaste para seguir fomentando el hábito de lo establecido, el hábito de hacer bien las cosas. Y bueno, pues eso es. O sea, la quinta S no es nada más dejar que solito se haga el hábito, sino tiene que haber, pues por eso se hacen reuniones de inicio de jornada, se hacen los mensajes de seguridad en muchas empresas, en algunas otras hacen ejercicios matinales, hacen juntas a mediodía, en otras tienen rutinas de recorridos. Pero todo esto es básicamente para estar repitiendo cosas que son buenas. Eso es lo que genera un hábito y por lo tanto genera una cultura. Entonces hay reglas particulares de la quinta S en donde pues también pueden ustedes ver nuestros otros vídeos donde explicamos esto. Pero en esencia, no, la primera lección es esta. No se tiene un lenguaje correcto y un entendimiento adecuado de qué son las cinco S. Y dos, no se está aplicando en toda la organización. Y una prueba de ello, básicamente es que no necesariamente las empresas al momento de arrancar las cinco S, o el programa o lo que ustedes le llamen, le han dedicado tiempo a los directores para definir cuáles son los criterios que van a aplicar para cada una de las ejes, ese es, perdón, o los criterios que van a aplicar para una de las diferentes zonas. Lo que están viendo aquí es nada más es un ejemplo. Nosotros en la página de Kaysen Consultores tenemos una página de aprendizaje donde tenemos también pues muchos regalos, voy a decirlo así, materiales que estamos, este tríptico lo pueden ustedes downloadear de esta página de regalos. Si alguien está interesado en que le demos el link de dónde está nuestra página de regalos de aprendizaje, tenemos, hay expositores que nos han regalado libros, es decir, no estamos infringiendo en ningún momento los derechos de autor. Y tenemos ahí varias cosas que podemos compartir con ustedes, entonces escriban en el chat, escríbanos en YouTube o en los comentarios de redes sociales si están interesados en tener el link para que les mandemos este link de dónde está nuestra página de regalos, incluyendo este ejemplo de tríptico de los criterios generales para que lo puedan ver. Pero en conclusión, mi primera lección es que pues no hay que empezar a implantar las cinco S, sino hay que desarrollar primero un conocimiento en todos los niveles de la organización sobre qué son y para qué sirven y cuál es el beneficio. Y esto empezando por la alta dirección.